El presidente del estado, Evo Morales, se presentó ante el Instituto de Investigaciones Forenses, esto para someterse al examen de ADN, el cual fue requerido por una juez del menor y también adolescencia. Es así, y pese a la presencia de la primera autoridad del estado, los abogados de Gabriela Zapata comunicaron que no estarán presentando al menor, ya que ahora desconocen la autoridad jurisdiccional. Este último elemento podría ser contradictorio, toda vez que Zapata admitió que presentó al supuesto hijo de ambos ante la juez que lleva este caso. Por otra parte, las imágenes que mostramos en este momento corresponden al ingreso del presidente del estado, Evo Morales, al IDF. Es así que la autoridad no prestó declaraciones hasta el momento. Quien nos brindará mayor información al respecto es nuestra compañera de trabajo, Andrea Tawada, a quien le damos la cordial bienvenida y por supuesto las buenas tardes. Adelanta, Andrea, un gusto poder saludarla. Lorena, muy buenas tardes. En este momento está brindada declaración el abogado de Gabriela Zapata, William Sánchez. Escuchemos sus palabras, por favor. La señora Zapata, en primera instancia, ha cuestionado este evento que es la toma de muestras de ADN. No porque queramos rehuir al tema del ADN, porque esto ya ha tenido un procedimiento hace varios años atrás. Sin embargo, consideramos que la jueza del menor no es competente para poder resolver temas de filiación. Y en un tema de filiación solamente se debate el ADN, en un tema de filiación se hace este tipo de muestra. Por lo cual, desde inicio hemos cuestionado aquello. En segundo lugar, hemos presentado un memorial señalando de que se nos ha vulnerado el derecho a la defensa porque a sola solicitud de una de las partes se ha hecho este evento, sin trasladarnos, vulnerando el debido proceso, porque lo que se señala, y además el principio de igualdad, de que se tiene que trasladarnos a nosotros y nosotros responderemos si corresponde o no corresponde. Y como les he referido, no corresponde en una demanda del menor de violencia psicológica donde no estaba en cuestionamiento el menor. Y si no estaba en cuestionamiento el menor, por supuesto la violencia psicológica que se ha demandado, nosotros nos hemos abocado directamente a lo que es esa violencia psicológica. Ahora nos vienen con otra pretensión que es que dudan de la paternidad. Nosotros ahí consideramos que también la jueza ha cometido una violación a su derecho, por supuesto a la dignidad del menor, porque está establecido que el menor no tiene que ser revictimizado, porque está siendo cuestionada si su papá es su papá o no. Entonces ahí consideramos que hay una violencia psicológica. Ahora, sobre el evento de esta tarde, les va a referir el doctor León. Bueno, esas son las palabras del abogado William Sánchez Lorena, de lo que se refiere a esta prueba de paternidad que se está dando en este sector del IDIF, donde se está tratando de probar la paternidad del supuesto hijo entre Gabriela Zapata y Evo Morales. Escuchemos las palabras del siguiente abogado. Ustedes han sido testigos, 5 de la tarde solamente estaba el presidente del estado y no ha sido doña Gabriela Zapata. Hemos pedido al director del IDIF que se pueda hablar con seguridad a fin de que puedan llegar la señora Gabriela Zapata, pero nos han referido que estaba ella llegando, estaba muy retrasada y los abogados han presionado señalando de que no podían esperar que se lleve a cabo el acto y el presidente evidentemente le han tomado las muestras despectivas. Pero lo que sucede es que para este acto era...